Hola, hola, querida gente grande. Bueno, hoy estamos presentando más material de lo mucho que es en nuestros adultos materiales. Vamos a arrancar con un tema más que intenso. Estuvimos en el Salón Comunitario Centenario, donde están desarrollando los ensueños finales de una obra de teatro que dentro de una semana exactamente se va a poner en escena. No puedo amar besos brujos, besos brujos. Mira, ella es la pachapa, sabe todo de tu vida, adivina de tu mano donde tira las tajas. Pachecito es lo que vos quieras de pase también. La pachaca es lo que se va a poner en escena. ¿Y esta es nuestra señorita? ¿Esta es nuestra mujer? ¿Está mujer de la virtud dulce? ¿Vinjercita todavía? Esta aventura comenzó el año pasado, se estrenó, se llama Pensión Ñaflorcita. Está ambientada en los años 40, en adelante, 40-50. Ya ustedes van a ver después, es sobre los bares que se hacían sobre el Cerro Pelón, la Bajada Vieja, todo lo que ocurría ahí en esos bares se ve reflejada en la obra, con músicos, con cantantes, con capangas, con mensúes y también con prostitutas. ¡Ah! ¿Qué festeja? ¡A ver, 19! ¡Mándate a votar! ¡Qué bien! ¡Vamos, muchachas! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos, muchachas! ¡Vamos! Sigue, 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 sigue. Sigue, siga, sigue, sigue, sigue. ¡Ah! ¡Dice que quería atacar el asiado! El Grupo de Teatro empezó hace 16 años con iniciativa de Nora Panza y su esposo, señor Melo. Y bueno, fuimos haciendo varias obras, hemos ganado una mención especial en el Premio Arandú, ganamos en los festivales de teatro hace muchos años. Después un poco que el grupo cayó como en desgano y no presentábamos obras, pero ahora estamos, este es el tercer año, con el profesor Juan Manuel y con él es la segunda obra que presentamos. Siempre es hecha con idea nuestra y el profesor, ponemos el bocete y el profesor lo completa. La obra que se trata de una señora, mejor dicho, una chica que venía del Paraguay a ubicarse en la zona del costera de acá, del Villabrosé y toda esa zona. Entonces hay una chica de aproximadamente 12 o 13 años y a partir de ahí hay algunas prostitutas, digamos, jóvenes y otras no tan jóvenes. Bueno, vos que sos un artista que te gusta pintar desde la literatura a nuestra ciudad, básicamente, ¿esto todavía no es una estampa de posado? Claro que es una estampa, porque esto está contando cosas que ocurrió allá por los años 40, como nos contó a Esther. Y los personajes, un ejemplo, como el personaje del Capanga existió, el del comisario que siempre llegaba al costículo, existió, el personaje que hago yo, un ejemplo, que soy un pescador, por nombre y todo, existió. Así que todo viene a ser una historia, una historia de posado. Es una semblanza completa de lo que era en aquella época la ciudad de Posada, donde llegaba el mensú en los barcos y también llegaban gente de cierta categoría, los cuales venían, digamos, predispuestos a cualquier aventura. Y en esa casa, que era una casa de tolerancia, era donde se le daba la posibilidad de bailar, hacer lo que fuese necesario. E inclusive hasta las relaciones. Y bueno, como les digo, yo siempre les digo siempre porque ando arengando, cuando quedamos sin profesor, busco a profesor, busco a los compañeros. A la noche, mi auto, como ahora estamos acá, los cargo a todos, los llevo, los que no hay colectivo, lo que sea. Siempre luchando porque es lo que más me gusta. Yo les digo a mis nietos, me voy a jugar cuando vengo al teatro. Este buen hombre vino acá a traer a unos pecaditos porque yo esta noche tengo clientela y le tengo que hacer un chupilcito, vio a mi clientela para tenerle bien. Me llamo a los pecaditos, nada hermano, vino a hacer otras cosas, ¿sabes? Pero miradlo, mujer de Maratista, ¿qué? ¡Qué? ¡Qué granza! Sus niños se están quedando, vengan acá, conmigo, armado de sanzo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no te lo hicieron? Si es verdad, no te vas a decir. Además, yo te puedo contar, ¿qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Y hoy salí a pescar, no pescas ni nada. Y yo te digo, ya tengo todo el pecho. ¡Todo te quiero pescar! ¿Qué te dije yo que pesqué? ¡Ay! Mira, pesqué, un guapín, un guapín, un tesupín, un temango y más lo dejo, y todo está por la boca. Y bueno, yo hago el papel de un pescador, y como siempre llevo en el alma ese espíritu poético, entonces, también hago ese papel de la poesía, porque así como recordaba la escena, hay músico, hay cantante, hay dos sitados. ¿Qué significa para un adulto mayor poder hacer teatro? Para mí es una alegría, es entrar en la vida en un personaje, olvidarme de todo lo que me pasa, y estar en el cuerpo de otro, en la mente, en todo, conformarlo al personaje. ¿En tu caso? Y en mi caso lo mismo, porque, te voy a contar algo así, cortito, ¿no? Yo trabajé 30 años en un negocio. Cuando me retiré, llegó un momento que a mí me faltaba algo, o sea, me sobraba horas. Sí. Y comencé en las escuelas de adultos, y lo mismo me pasa. Por ejemplo, por el teatro. Porque yo en el teatro, hace 16 años, pero yo hace más o menos 6 años que estoy dando. Más, más. Ocho por lo menos, ocho años, diez. Entonces, ese momento que a mí me sobraba, digamos así, entonces yo dije, bueno, voy a hacer, un ejemplo, ¿no? Fui a la escuela de adultos y hice bobinado, electricidad, hice guitarra, corporeo, todo, todo. Y después, acá la señora, así como un pescador, como una pescadora, me trae al teatro. Cosa que agradezco porque, a partir de ahí, uno puede sacar ganas. Sí, el compañero también hace diez años. Esto, para mí, es como una válvula de escape. Porque yo, con la edad que tengo, 87 años, trato de toda manera de mantenerme lo mejor posible, para poder reflejar. Y si hay algo que me encanta, es hacer reír a la gente. Ver feliz a los demás. Por eso, también pido de que, si alguien quiere incorporarse a nuestro grupo, nosotros estamos a su entera disposición y le vamos a brindar todo el apoyo necesario para que así sea. Porque ya desde la edad mía, compréndelo, no es para andar haciendo la mía. Pero la obra es corta, se van a reír muchísimo. Bueno. Yo nunca que le pregunté. ¿Por qué le dices 19 a 19? Y mi hija, ay pobre, le faltó un dedo. ¡Ah! Creo que es bien que se amaña para tocar su instrumento, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Mi hija, le falta un dedo de pie, mamá. Bueno, pero viste cómo ha hecho el dedo para esa amiga. De pie, le falta el dedo. Dando alegría, dando amor. Rescatando a una niña que cruza desde la otra orilla, acá. Buscando libertad, buscando felicidad. Pero el castíbulo no es un ámbito para cobijarla. Entonces, cuando se presenta la autoridad, vienen las complicaciones. Así que ahí hay que resolver. Bueno, ¿cómo te encontrás trabajando con este grupo? Sí, la verdad es que me encuentro como si estuviera pesa en el agua. Yo siempre digo, cada vez que vengo y trabajo con los chicos, con mis chicos adultos mayores, salgo yo de juvenilidad. Así que para mí es un placer trabajar. ¿Tienen mucha energía los adultos mayores? Demasiado a veces. Yo los tengo que pelar un poco porque se me van. Igual que niños, pero con mucha más calle recorrida. Entonces, es súper interesante trabajar con ellos. Pero además, sacar las capacidades actuales que tienen es importante. Sí. Tengo que reconocer que mi trabajo en ese sentido fue poco. Porque si hay algo que caracteriza a esta gente, y en general al adulto mayor cuando empieza a hacer algo que tiene que ver con el teatro, es que está de vuelta. Entonces, lo que uno exige o lo que uno pide, siempre ellos terminan superando esa exigencia. Por ahí, lo que después me toca a mí es hacer alguna que otra corrección técnica, pero la verdad que es al contrario. Es algo yo como sorprendido de ellos. Ahora, ¿son disciplinados o se disparan por ahí con sus propias cosas? La verdad es que se disparan un poquito con sus propias cosas, pero se encausan fácilmente. Entonces, es súper divertido porque también eso de que ellos traigan sus propias cosas, sus propias vivencias, sus propias historias, sus propias problemáticas, que de alguna manera hacemos un clic y juntamos y metemos todo en algo y en algún lugar nos va a servir. Entonces, lo aprovecho. ¡Suscríbete al canal! La Asociación de Jubilados, Retirados y Pensionados Nacionales de Misiones, conocida por la tira Curepén, celebró hace muy poquito 72 años. Este acontecimiento fue merituado por el Consejo Deliberante de la Tierra de Bozadas y distinguió a la institución. El Consejo Deliberante de la Tierra de Bozadas La Asociación de Fue, Retirados y Derechos de Misiones, la Curepén, la Curepén, la Curepén, la Curepén. La Curepén, 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 la Curepén. y por supuesto, es similar a lo que también percibe este concepto de libertad, hacer el bien. Por eso, unido en nuestros corazones, aceptamos esta distinción de lucir del estímulo para seguir completos con esa bienvenida y al mismo tiempo, para lo que ya seguramente hemos cumplido también y a lo que vendrán. A pretenderlo en nuestra trayectoria, han pasado hombres prestigiosos que han dejado parte de su vida a la propia institución. Ese ha sido muy bien para nosotros y también lo sirve de estímulo para seguir con la carrera. Por eso, con unido en nuestros corazones, agradezco a ti el respeto que ha presentado el proyecto y a todo este consejo que ha hecho suyo también el proyecto de declarar parte de él como deber un poco de todo. Muchas gracias y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Nosotros los adultos mayores mañana serán los jóvenes. Muchas gracias. 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 Vamos a ver que hay diferentes tipos de cultivo se pueden realizar y tener resultados esperados. ¿Qué tipo de producción se hace aquí? Hortícolas, no son hortícolas, sobollitas, perjil, alhuaca, ollégano, diferentes tipos de... ¿Y cuál es el objetivo del programa? Fortalecer más que nada a las familias, a las familias urbanas, tenemos un fuerte trabajo en los barrios de la ciudad de Posada, y bueno, también darle y brindarle equipamiento y fortalecimiento al pequeño productor del agro en serio. Bueno, vos decís que conocemos el programa a través de la visita que hace ustedes a Clubes de Abuelos. Sí, totalmente, trabajamos en Clubes de Abuelos, justamente tenemos un proyectito ahí para seguir realizando esas visitas, y bueno, mostrarles esa huerta inclusiva, que la llamamos, que tiene unas patas ríos para que los abuelos puedan trabajar cómodamente, erguidamente, no tengan que agacharse, todas esas cosas. También trabajo fuerte en las escuelas, bueno, en los barrios de la ciudad de Posada. Bueno, ¿esto tiene alcance provincial? Totalmente, sí, trabajamos en toda la provincia, en toda la provincia, solemos, le piden a la provincia, nuestra visita, y bueno, en base a eso vamos remando la agenda, y así nos informamos. Bueno, y aquí abajo le vamos a mostrar también los teléfonos y dirección para que la gente pueda comunicarse. Totalmente, sí, 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 tenemos una unidad digital, sí, que es un WhatsApp, sí, el 3-7-6-4-29-05-39, donde pueden comunicarse, bueno, vía WhatsApp, para la reunión así, preguntarnos cosas, las consultas, mandarnos las fotos de cómo va la producción, cómo el desarrollo, sí, y en base a eso, bueno, vamos armando también la próxima visita y el acompañamiento de su gente. Perfecto, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Ah, ¿te montas o qué? Dos vasos por la mañana, justo después de despertar, activa órganos internos, ahí, ya los pone a trabajar, 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber, la digestión facilitamos, de lo que tú comiste ayer, y dice, ocho vasos al día, bien, pero dame armonía ahora. Ocho vasos al día, excelente, como en general. Y uno antes del baño, mantiene la línea, ya dura, bajará la presión sanguínea, dos por la tarde, para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama, va reduciéndote la tensión, evita infarto si ataca el corazón. Ocho vasos al día, es lo que tienes que beber, y dice, ocho vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer, y todo bien. Ocho vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer, y todo bien. Y un gran vaso antes de ir a la cama, y un gran vaso antes de ir a la cama, y un gran vaso antes de ir a la cama. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.